Pero hoy día es... ¡Marte! Y como todos los martes ya está con nosotros, Coti Adrazo, la nueva esta, la profesora. Vamos todos, es solo ellas. Vamos todos. Nosotras con vestidos. Es hora de afirmar los glúteos. ¿Cómo está, Coti? Ah, yo los tengo firmes. Ah, pero... Hoy vamos a tener glúteos de hierro. ¡Vamos! Yo los tengo otra, maestra. Hola. Vamos a ver cómo ejercitar los glúteos. Me gusta. ¿Bien? Vamos, Juli. A ver. Primero, los voy a sorprender. Hay algo que no saben. ¡Déjame loca! Todos tenemos tres glúteos. ¿Qué? Tres glúteos. ¿Tres glúteos más adelante? ¿De verdad? ¿Tres glúteos más adelante? ¿Tres glúteos más adelante? Por lo que pasa es que el glúteo se divide en tres. En el glúteo medio, el glúteo mayor y el glúteo menor. Entonces tenemos que ejercitar los tres para tener los glúteos de hierro. Listas para el verano y correr en mi. Por eso está muy calco. Entonces, ¿no es que yo tenga los glúteos caídos? Que tengo uno de los tres glúteos caídos. O tres. O dos de tres. ¿Qué tienes? Lo más probable es que el glúteo mayor. Bien. Para firmarlo, vamos a hacer primero glúteo mayor, que es el principal. ¿Dónde se ubica el glúteo mayor? ¿Cómo lo ponemos? El glúteo mayor en la atrás. ¿Bien? El que se ve. El que se ve. El de los besos. ¿No? ¿Cómo se van a poner? La cantidad de vestidos complicados. ¿Cómo lo hacemos? No, pero Eduardo no mira. Se me va a ver todo. Pero usted. Salfate. Salfate. Nosotros ponemos aquí. Felipe, igual. Eso. ¿Le puede dejar más barro esto, no? No, no, no. Vamos a hacer más barro. ¿Qué tanto? Dale vuelta. Mano a los lados. Oye, se pone de sueño. Para los dos peones. Se rica la escalopa, guatón. Dale nomás. Ya. Ya. Mano a los lados. Y lo importante, primer ejercicio. Subimos la cadera. Y bajamos. ¿O no? Apretando glúteos siempre. Acuérdense que a las mujeres nos cuesta contraer glúteos. Y si no lo pensamos y no contraemos, no lo estamos trabajando. Entonces, cada vez que subo, contraigo glúteos. Contraigo. Relajo. Subo. Contraigo. Cuidado en defenderse. Como el ejercicio. La zafa. Arriba. Contrae. Eso, abajo. Bien. Como el ejercicio. No, pero está bajando con la espalda arqueada. Tenemos que hacer varias repeticiones. Está bajando con la espalda arqueada. Ah, no es. No, eso no influye. No. Es que él tiene una curvatura natural de la espalda que tiene que aprovechar. Del glúteo mayor acá. ¿Quién te va, no? Felipe. Como el ejercicio dije antes. Pero sin peso, podemos hacer varias repeticiones. O sea, de 20, 30 repeticiones. Perfecto. Cuando ya controlamos este ejercicio, hacemos la variante. Un pie arriba. Vamos. ¿Cuálquiera? Arriba. Cualquiera. Subimos. Oh, duele. Esto es puro glúteo. Arriba. Eso. Y esto lo pueden hacer en la casa perfectamente. Pero Salfate va a tocar. Y después cambiamos. Pero Salfate se está impulsando. Oh. Es que le falta glúteo. A Salfate le falta glúteo. Pompa de acero, pero no hay. Es en el cuello normal. Estoy muy tenso. Bien. Eso, Salfa. Siguiente ejercicio. ¿Cuál? Vamos. En cuatro. Yo conozco. En cuatro. En cuatro. Ahí está. El clásico. Arriba. Eso. ¿Y esa cuántas veces? Esta es la derivada de ciclista. Si no tienen peso, pueden hacer entre 30, 40 repeticiones. Igual ayer hay unas pesitas que se compran en el supermercado. Si tengo tobillera, es importante disminuir la cantidad de repeticiones. Siempre el glúteo mayor, ¿no? Siempre. Esto es puro glúteo mayor. Impresionante, Eduardo. Felipe tiene la marca. Es importante. Cuando llevo la pierna atrás, no sacan la guata. Si no, la guata apretada y adentro. Acuérdense que cada ejercicio que apretamos el abdominal, logramos también trabajarlo. Bien. Ahora, glúteo medio. ¿Cuál es el glúteo medio? Hacia el lado. Ah, como los perritos. El glúteo medio. El baile del perro. Oye, ahí como que duele la cadera un poco, ¿no? Coti, esto es como trabaja esta parte. ¿Esta parte? ¿Es mejor hacerlo así? ¿Duele, ah? Como que se le quiere a cada vez. ¿Cómo que no doler, ah? Este es muy efectivo. Me llegaron muchos mails que preguntaban cómo trabajar la cadera. Porque el rollo... Lo que se conoce como el pantalón de montar. Claro, el pantalón de montar y que se le enmarque. Ya, para aquí. Vamos, llegaron las chiquillas. Venga, para acá. Ay, Camila, ya, pues no hay que... Ahora saca los zapatos. Está de fin. ¡Dale, po! ¿Por qué te está haciendo? Pero es que estoy adolorido. Esto. Ya, pues. ¿Cómo que te puede? ¿Perrito. De hecho, hay mucha gente que este ejercicio le llama perrito. Sí, como hace pipí. Ya, como haciendo pipí. Eso. Y después al otro lado. Qué sensual nos vemos. Sí, muy sexy. Muy sexy. Otro ejercicio que podemos combinar es recto y después plectado. Patadita para arriba. Recto, plectado. Y ahí combina. Ah, luego un tirón. Eso. Glúteo medio otra vez. ¿Qué tanto tiene que bajar? Mientras mayor... Coti, Coti, la Camila lo está haciendo bien o muy rápido. Es mejor más lento. Mejor más lento, Camila. Sí, la cuatita apretada. Espera, Lale tiene un ritmo. No, pude al rey. Lale está con un ritmo. Ya, chica. Eso, Lale está haciendo muy bien. Bien, Ale. De lado. Glúteo medio otra vez. Esas pompas porteñas que trabajen. Y extendemos como si hicieramos una bicicleta. Mira. Mira. ¿Eso para qué? Eso. Glúteo medio. La cadera. La Coti se pasó. Ah, nunca se me había ocurrido. Esto. Te voy a sacar fotos. Este no lo conocía. No, yo tampoco. Esto. ¿Y esto lo podemos combinar también? Separando. Uy, este sí quema. Bien. Mirá. Me da este ejercicio a hacer varias repeticiones diferentes. Puedo combinar. Y ahí van a empezar a sentir el brazo. Combina, Cami, combina. Combino. Vamos, Ale, combinando. Combinado. El combinado. Ale, trabaja el muslo, ¿no? Trabaja mucho. ¿Y el glúteo? ¿Se siente acá? Yo tengo todos los glúteos trabajados. Ella. Ella, la del glúteo trabajado. De guatita al suelo. Ya. Vamos a hacerlo con la espalda también. Ahí. Ah, con el brazo contrario. Ah, con el brazo contrario. Glutado. Si yo solo trabajo un glúteo, lo más probable es que puedo trabajar atrás, pero mis caderas siguen andando. Entonces, lo importante es tonificar todo para que se levante. Ahí. Todo apretadito para arriba. Todo apretadito hacia arriba. Eso es el glúteo. Eso es el glúteo. Eso es el glúteo. Sí, ya. Como nadando. El glúteo caído. No, tres. Eso. Como nadando. Oh, ya el cachete. Eso. Pero mira la Coti. Y ahí combinamos. Se le paró las papas al tío. Me gusta. Sí, pero... Y ahí trabajamos un poco el glúteo medio y el mayor completamente activado. ¿Qué es eso? Eso. Vamos. ¡Que se mueve! Eso. ¡No! Y si le quiero agregar espalda, puedo hacer ahí también. Mira. Mira. Y ahí trabaja la espalda. No, no. Esa es la relación de gol boliviano. No, no. Entiéndeme. Claro. Vamos. Vamos, Ale. Ale, no puede. Llega la orilla. Llega la orilla, Ale. Vamos. Llega la orilla. Vamos, vamos. Vamos. Buena oración. No puedo. No puedo. Ojalá Javier te viena. ¿Está viendo el programa, Camila? ¿Quién? Ojalá Javier te viena todo el programa. Tu novio. Así que no necesito este. Prueben este. Vamos. Manos a los lados. ¿Ya? Y arriba. Recuerden que... Eso ya es para profesionales. Un aplauso para la colega de vos. Un aplauso para la colega de vos. Gracias.